De testimonios a puerta cerrada a audiencias públicas. Este miércoles, dos diplomáticos estadounidenses juraron decir lo que saben sobre la actuación del presidente Donald Trump frente al gobierno ucraniano, algo que es motivo de investigación en la Cámara de Representantes. El presidente Donald Trump insistió que el presidente Zelensky vaya a un micrófono y diga que está abriendo investigaciones a Biden por la interferencia en las elecciones de 2016 y que el presidente Zelensky debería querer hacerlo por sí mismo. El encargado de negocios de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, dio este testimonio basado en conversaciones con otros diplomáticos estadounidenses, entre ellos el embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland. El embajador Sondland dijo que el dinero a la asistencia de seguridad no vendrá hasta que el presidente Zelensky se haya comprometido a llevar a cabo la investigación de Burisma. La pesquisa de la Cámara de Representantes busca testimonios que confirmen la presunción de que el presidente Donald Trump presionó a su par ucraniano para que investigue a la familia de su oponente demócrata Joe Biden por presuntos actos de corrupción en Ucrania, esto a cambio de mantener la asistencia en seguridad que brinda Estados Unidos a ese país. El señor Daniliuk, ex jefe de seguridad nacional de Ucrania, indicó que el presidente Zelensky ciertamente entendió que no quiere involucrarse en este tipo de actividades. El presidente ucraniano ha declarado que no se sintió presionado por su par estadounidense, al tiempo que Trump considera perfecta su llamada con Zelensky. Desde la Casa Blanca, así se refería Trump a la audiencia que estaba en pleno desarrollo. Es una cacería de brujas, es un engaño. Con estas audiencias públicas de este miércoles se inicia esta etapa en la investigación que traerá este viernes y también la próxima semana a más testigos a exponer sus testimonios. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.